Que jugada La que hizo Alfa Teta, empresa creadora de Pioneer DJ y Rekordbox compró Serato DJ y esto lo hace para coger todo el mercado americano todos los DJs de R&B y Hip Hop realmente utilizan Serato DJ y por eso han adquirido este importante software esto le da una relevancia a Pioneer DJ fundamental en sus pretensiones de monopolizar el software para DJ lo quiero todo su única competencia realmente fuerte podemos decir que es Tractor DJ por fin, un digno oponente esta jugada como lo dije en un principio es supremamente hábil ya que ellos también toman muchos controladores cogen mucho mercado de controladores DJs que tienen la conectividad con Serato ustedes que piensan que se van a fusionar los dos programas y convertirse en uno o que van a trabajar por separado déjanoslo saber en los comentarios yo soy Andrés Power Cultura Electrónica por DJ Academy